Yucatán hoy tiene por delante la gran oportunidad de construir ese gran futuro. Si Yucatán va bien, es porque todos hemos hecho nuestra parte. Hemos demostrado que tenemos la experiencia y las ideas concretas para saber cuál es la ruta. Y que sepan que ya ganamos la campaña. Ahora nos va a restar solamente ganar la elección. ¡Que lo escuchen fuerte y claro! ¡El primero de julio vamos a ganar!